Pero es ir a espacio, porque como la cadena no servía, se podía ir a... Incluso en la noche vino Tomás, prestarme la moto. Se me queda viendo, tomó, le dije yo, Tomás, mira, pues no quieren prestar las cosas. Está en mal estado, le dije yo, así. Hay que tener cuidado siempre, le dije yo. Vaya, me dijo, igual. Siempre se le zapó la cadena en la noche, todo manchado venía en la mano de grasa. Ahí la Juana y el Pedro, ¿sabes? Sí, porque ellos fueron los que hablaron, ¿verdad? Nosotros sin grabar todavía y luego se grabó, ¿verdad? Para que quedara evidencia, ¿verdad? Pero ellos fueron los que hablaron, sin preguntarles o no nada. ¿Está llamando? Ellos salió todo. ¿Sí, guau, tu mamá, está la voz, sí, no voy a tener que ver. Ah, chau, 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 chau. ¿Cómo van con doña Vicente? Chau, 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 chau. ¿Comes piojo también? ¿También? Dicen, como me estaban diciendo eso. Ah, sí, le estaba preguntando a ella. Vaya, ella. Estaba preguntando a ella. De que en un video vi, le preguntaron por este vídeo. En un video vi que sacó un piojo, algo de la nena, así, y se lo echó a la boca. Entonces, por eso, ella sí va. Así fue a grabar. para comer vaya ahora si vamos a agarrar esa pregunta esa duda yo tenía entonces dije yo le voy a preguntar a la muchacha y entonces le pregunté ella me dijo primero no ah vaya le dije yo ya y luego dijo y luego dijo ella ah si se los come ah si le dijo no cuando yo le pregunto algo yo no le voy a negar de que yo le pregunté yo me vinieron a decir voy a decir que yo le pregunté como vamos a quedar bonitos vamos a pelear ah doña yo de verdad le pregunté a ella porque yo tenía esa duda entonces por eso le pregunté yo a ella pero allá hombre cuando se molestó con la Ingrid Allá donde se agarraron, cuando fueron al río, vaya ahí cuando usted estaba haciendo la treinta a la nena sacándole piojos, no sé qué estaba. Aquí está en el video, yo se lo voy a enseñar y va a ver, y por eso esa duda yo tenía, por eso me tomé el atrevimiento de preguntarle. Sí, así era que sí. La Juana ya me vinieron a contar, ¿cómo le vamos a agarrar con ella? Sí, yo le dije. Eso sí es cierto, hombre, ¿cómo va a creer usted? No, pero doña Vicenta sí dice, no, no somos cizañosas, nosotros lo que le dijimos es cierto. Agradezca que le dijimos. Sí, porque igual ellos hablaron. Nada de cizañosas, porque aquí sí no estamos inventando de más. ¡Cuidado, don Pedro! Ahí sí, ellos no quieren decir las cosas en su cara, ¿y nada aquí? Ya es cosa de ella. ¿Qué tienen ganas de decir? Sí, entonces me asustó. De mi forma, pues como les digo, yo siempre he venido regañándolo a ella, a la Pantoja. Y pues tal vez no están acostumbrados a regañar a sus hijos o no sé, ¿verdad? Aquí no sabemos, yo vengo y le regaño a ella, ¿por qué razón que ella se queda aquí? Pues mira mamá, si yo salgo, ayúdales a tortear. Porque si yo no estoy, va que tiene que echar a ella también la mano de echarla. Y yo mientras que yo ando comprando, ¿no es así? Sí, igual que yo cuando entro también y los digo, miro al que está sucio, si ve, y los digo yo también los para todos. A barrer, porque la verdad es que a mí me gusta. Para todos los que están haciendo entonces, le digo yo, como que solo adentro están encerrados, le digo. Hagan algo, hombre, apoyen a su mamá, agarren la escoba, agarren, le digo yo. Muchos de ustedes creen que por qué uno anda afuera por querer, le digo, no, hombre, le digo. Se ríe el Pedro. Es cierto, lo que pasa es que uno va que tiene que tener aseado uno, pues, y a mí es que, a mí no, basura que hay, o me comienzo a barrer otra hueca, limpia bien. Sí, ya ve pues, ya ve Pedro. Ya ve que tal vez ellos piensan mal que yo me encomodo con ellos o, no sé, verdad, porque yo no quiero saber. Como dice el dicho, bueno, el que le queda el saco, dijo no, que se la ponga. Ahora que no, pues, todo bien, verdad, pues yo lo que yo les llamo la atención son los niños de acá, los gemelos, a la Gloria, a la Inga. Sí, porque son sus hijos. Ahí ellos, digo, no, y ellos, no sé si se portan bien o se portan mal. Y si yo no les puedo decir a los niños de ellos, ay, sosegate, no me gusta qué es lo que estás haciendo. No, porque no vienen ni van conmigo, verdad, simplemente solo vienen a visitar, son hijos de ellos. Ya, ahora ya con ellos sí yo los puedo corregir en algo, verdad, porque lógicamente soy padrastro de ellos. Pero cuando los gemelos le pegan a ellos, dicen que no les dicen nada. Yo sí siempre les llamo mi atención. Y miren, ayer les dije, gemelos, vení. ¿Qué dijiste? No, no le pegas, dijo la comadre. Y por eso, miren, por eso yo les digo, miren, gemelos, vengan. Yo hablo con ellos, miren, ustedes no hacen eso, eso, eso. Porque a mí no me gusta. Tienen que respetar. Pero si uno les llama la atención, pues ellos, no sé, verdad, que yo llamo la atención a mis hijos y tal vez no les gusta, no sé, verdad. Y ellos piensan mal que uno se incomoda con ellos. Y hasta yo también voy a hablar un ratito porque solo ese canchito lo pegan mucho, lo pegan mucho. Y no le dicen nada. Y no, hay veces que saber qué está haciendo allí, le pegan mucho delante a mí. Yo también no me parece. Solo uno lo pega, lo pega, lo pega mucho y hay veces que los niños hacen sordos. Es que con ellos vienen con manazo y espalda. El Juanito bien sabe a mí mi casa. Yo le regaño mucho a mis nueras. Porque a mis nueras, a dejarle su pelo y lo dan. No me gusta. Ese baroncito, aquel canchito, dicen, ¿cómo le gustan a pegar? ¿Le pegan a la Magdalena? No, es que ese mamupé le pegan a mi Juana. O sea, que le pegan a la Magdalena. O sea, que le pegan a la Magdalena. Hasta hoy, veanle peliscar un pie al nenito. ¿Qué pasó? Eso sí. Eso sí lo miramos. Sí. Nosotros decimos mamá. Es que los gemelos así son. Tenemos que ver pues. Ay no. Porque la mamá corrige a los hijos. Si no así crecen. Solo la boca habla, no lo hacemos. Tenemos que hacerlo porque un bebé, ¿qué dice un bebé con un patojo grande? No, no. No habla. No, no sabe. Imagínese, deja los piesitos. Ay no. ¿Delante la Magdalena? Entonces tu suegra solo a juzgarme y viene, papá. ¿Oíste? Ay yo, Juanito, no me echa tu mamá la culpa de juzgar. Vengo. Así ella le dijo a mi mamá. A mi mamá no le dije. A mi mamá no le dije. Así ella no le dije. Venimos a juzgar todo, digo. A mi mamá no le dije. A mi mamá no le dije. Así le dijo a Juan a nosotros. Nosotros vamos a conocer a las personas. Vaya. Eso sí le dije. Pero ustedes, mamá. Ustedes. No, ellos. No, no, no. Imagínese que ellos ven a juzgar a mi mamá. Pero ellos le dijeron por ellos. Por culpa, Dios mío. Siempre me voy en la inglesa, pero yo no vengo a juzgar a una persona. Que ellos vinieron. No, no. No quiero. Que ellos vinieron. Yo le digo, comadre, ¿qué vamos a comer? Le digo yo. Yo con ellos. Gracias a Dios. Que vinieron aquí. No, a la señora sí nos lamentamos. No. Ni ellos lamentaron. Por eso yo como le dije. Ya me arruinito a la maleta y a ellos dos le dije yo. Es que ellos se pegan. Es que ellos se pegan. Ya saben cómo ellos se pegan. Sí. Por eso yo le dije. Ellos se pegan. Ellos se pegan. Porque a nosotros los pegan también le dije yo. No llore, doña Catarina. Tranquilícese. No llore. No llore. Yo voy a ir a quedar con las mujeres de arriba. Se va a ir de aquí, dice. Se va a ir. Sí. Ajuntar su ropa. Ajá. Ya ve. Pero ve. Vamos a juzgar. Es que todos tuvieron alícito. Pero mire pues. Ustedes también, ¿verdad? Para que... Ese yo le dije. Por eso. Yo soy que vine. Ya nunca voy a venir. Le dije. Ajá. Eso mismo. Sí. Yo le dije. No es mi familia. Ella. Lo que lo dijo fue la chenta ahorita. Y nosotros no le dijimos en ningún momento. Doña Catarina. Ven a conocer lugar. Dijo. Eso es. Conocer. Dijeron que ella nunca iban a venir. Sí. Exacto. Conocer. Y ellos lo aceptan. No. Va que ella no. A la comer en ningún momento. Fuera de su familia. Tengo razón. No. No. Eso sí. Nosotros no mencionamos a la señora. Doña Vicenta sabe que nosotros no le mencionamos a la señora. Ella lo sabe. Ve. ¿Y ahora por qué vienen a juzgar? Vaya. A ellos le hubiera dicho. Usted jaló a su comadre. La comadre no era. No es juzgar. Eso no es juzgar. Ahí está en el video que usted dijo. Nosotros solo venimos a conocer cómo es. Vaya. A conocer. ¿Y cómo soy? ¿Cómo soy? A conocer la persona. A la aldea. Así se dice. A conocer aquí. Vaya. A conocer la aldea. No dice que. A conocerme. A conocer la aldea. Pues sí. A conocer también a la persona. A conocer la aldea. Sí. Va que así lo dijo Juan. La Juana me llega. Ella lo acepta. Ella no dice mentira. En cambio el que no acepta es aquel. Ve. ¿Por qué no acepta lo que dice? Pues sí. Mire la Juana. Sea como la Juana. Él tiene sus ovarios. Yo le digo la verdad. Bien puesto. No es mentira. Este sí le dije yo. Solo vengo a conocer la persona. Ajá. Yo así le dije. Va a la persona. Dijo no a la persona. Porque fuera. Ojalá le dije. Es que yo solo vine a conocer su modo. Doña Vicenta. Allí sí. Va. Esta persona. Está confundiendo en todo. Pero sabe que incluso el que él. Quien dijo fue. El Pedro. Ah porque. Solo a conocer a la persona. Ahí está el video. Ahí está el video. Pedro. Ahí está. La Juana está diciendo. Yo dije. Tal vez se ha repitido y todo. Pero incluso yo estaba a la paz del Pedro. Y fue Pedro que dijo. Solo a conocer a la persona. El Pedro no acepta. Vaya. Eso solo es. No pero más que todo. Dijiste esa palabra. Igual. Si le conviene lo puedo decir. Y si no me conviene. No lo digo. Porque yo hasta ya le pregunté. Si porque ya al final. Me van a preguntar. Y voy a decir. Yo lo hice así. No está bien entonces. Entonces mejor. Tengo que saber. Lo que voy a decir. Hay que hacer la comadre. Y yo todavía le pregunté. A él va entonces. Mala. Doña Vicenta. Mala. Ay. No sabe. No sabe. Si bien se van a ir. Están buscando. ¿Sabes? No quiero que están grabando aquí. Ustedes son ensañados. También va fuera. Porque va fuera. No quiero que estén aquí también. ¿Qué dije fue? No quiero. No. No. Pero si con ella. No puedes. Con ellos dos. Deje hablar. La que los sacó. Vayan para fuera. Vayan para fuera. Eso es lo que tiene hombre. Vayan para fuera. No, no, no. Caramba. Están grabando tanto. Ya van a estar aquí. A ver. Si. Ya ve. Va a sacar. La ropa. Ahí se me. Se van a ir. Si yo. Ay. Ay si. Burro de esa mierda. Usted. Te estoy grabando. Para que vean como sos. ¿Qué haces? ¿Qué dijo doña? ¿Cómo se llama? ¿Qué dijo? Que se va a ir. Doña. Doña Catarina. Que se va a ir. Doña Catarina. Usted ya se molestó a estar. Si. Se puso a rodar. Es que yo no se la suelta para que le eche la culpada por el señor. Y es entre ellos dos. La juanda lo estaba aceptando. Cerra una puerta y la nena aquí está afuera. Yo traigo su vuelto a Pedro, pero se dejaron. Si, se dejaron. Pedro, su vuelto. Pedro, su vuelto. Pedro, su vuelto. Se van a ir porque ya sabrían su mamá a Magdalena. Se van a ir. Si. ¿Y para donde? ¿Para donde se van a ir? Si. 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 Pero tienen donde quedarse. Si. ¿Y quién es? ¿Aquí? Si no conocen ellos. Si aquí no conocen ellos. Entonces van a quedar a dormir. A la señora nosotros no lamentamos. No. Fue la chenta. 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 Los hermanitos dios dos se hablaron. Pero para que no quedaran mal Doña Vicenta lo hicimos. ¿Y cómo Se hablaban de Pedro. Está bien hasta mis hermanos lo más Adiós.